La Iglesia Evangélica, la voz de Dios, en el refugio Aguachapán, celebra Cruzada de Salvación y Sanidad Divina, este sábado primero de abril, a partir de las seis de la tarde, predicador invitado, el pastor y evangelista, hermano Israel González. Este evento se estará realizando a un costado del parque de Villa El Refugio. Tienes que estar aquí, desde ya te decimos, ¡Bienvenido!